El gobierno otorgó desde el mes de abril el bono independiente de 760 soles, cuyo beneficio es otorgado a los hogares en situación de vulnerabilidad en el marco del estado de emergencia nacional decretado para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus. Si aún no has cobrado este bono y eres beneficiario, conoce todos los detalles de cómo hacerlo. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entidad encargada de entregar el bono, cerca de 9 de cada 10 hogares vulnerables con trabajadores independientes han cobrado el subsidio a través de agentes autorizados, cajeros automáticos y ventanillas de banco de la nación. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono independiente? Para consultar si eres o no beneficiario de los 760 soles del bono independiente, debes seguir los siguientes pasos. Primero ingresa a la plataforma web www.bonoindependiente.p, luego ingresa tu número de DNI y tu fecha de nacimiento, da clic en no soy un robot y finalmente clic en consultar. ¿Cuáles son los requisitos para cobrar el bono independiente de los 760 soles? En primer lugar, tu hogar debe estar calificado como bono pobre en el padrón general de hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS. Además, debe de encontrarse en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria de acuerdo con el Ministerio de Salud. No puede ser beneficiario de ningún programa de transferencia monetaria del MIDIS, juntos pensión 65 y contigo. Tampoco debes haber recibido otros bonos otorgados por el MIDIS. Bono yo me quedo en casa, bono familiar universal. Los miembros de tu hogar no deben estar registrados como trabajadores dependientes del sector público y privado. Los miembros de tu hogar no deben generar ingresos mayores a 1200 soles. Todos los miembros del hogar deben de cumplir con estos requisitos. ¿Cómo y dónde cobrar el bono? Si el beneficario tiene una cuenta en el Banco de la Nación, el subsidio le será depositado en ella y podrá cobrarlo en agentes autorizados, cajeros automáticos y ventanillas de edincio de identidad. En caso no tenga una cuenta en el Banco de la Nación puede hacer uso de la banca celular de esa identidad o retirar los 760 soles en las diferentes agencias portando su DNI. ¿Cómo cobrar el bono independiente si perdí mi DNI? El documento de identidad DNI es indispensable para poder cobrar este subsidio otorgado por el gobierno en el marco del estado de emergencia por el coronavirus. Es por ello que si no cuentas con DNI debido a pérdida o robo puedes usar el certificado de inscripción C4 de la RENIEC válido para realizar operaciones en el banco. Ingresa a www.pagalo.p. Busca la palabra RENIEC en la parte superior de la página y elige el trámite con el código 02143. Elige la opción certificado de inscripción. Luego ingresa tu DNI y por último da clic en agregar al carrito. Paga 4 soles 50 y acepta los términos y condiciones. Si ya realizaste estos pasos sigue estos siguientes. Ingresa a la página www.reniec.gov.p. Ubica la sección servicios en línea y elige la opción certificado de inscripción C4. Luego emitir certificado de inscripción C4 y sigue los siguientes pasos. Ingresa tu número de DNI y tu fecha de nacimiento. Luego ingresa tu número de teléfono, correo electrónico. Ingresa tu código enviado VMA o mensaje de texto celular. Paga y descarga tu certificado de inscripción. No olvides si tienes alguna otra consulta referida a este bono el Ministerio de Trabajo puso a disposición de la ciudadanía el siguiente correo. Consultas arroba bonindependiente.p